El Ateneo Popular de Camargo Lo primero quiero dar gracias al Ateneo Popular de Camargo por ofrecerme el espacio para exponer mis ideas. Yo me llamo Enrique y todo esto ha comenzado porque un día me llegó el recibo a casa del banco que te dice, mira te vamos a subir la comisión trimestral de 40 pavos a 49, ¿no? Y yo siempre he dicho, joder, mi situación personal es que en este momento cobro una presión contributiva que son 421 euros mensuales más el 15% de subida por la guerra, nos llega a 500 euros y tengo la cuenta en el Deutsche Bank porque fui cartero y pasó de caja postal al Deutsche Bank. Me llevo bien con ellos, no sé qué, no sé cuánto, pero que me estaban cobrando comisiones y cuando yo tenía pasta no me cobraba. O sea, cuando cobro una nómina de mil y pico pago no me cobraba. Lo que a mí siempre me jode es decir, encima que eres pobre te pisa en el cuello, pero bueno, esto qué es. Y yo había Ateneo por ahí, se pululaba, se oía, no, pero hay una cosa que se llama cuenta de pago básica, que 3 euros, alguna vez sale la tele, alguno de esos de consumo, pero que está como en el aire eso, ¿no? Así como algo, y ya me empecé a interesar, ¿no? Y entonces me puse a investigar y efectivamente hay un real decreto, un real decreto que está escrito en el BOE desde el miércoles 3 de abril del 2019 y ese es el que regula, le dice a las entidades bancarias que tienen que tener disposición a tener unas cuentas de pago básico. Una cuenta de pago básica es una cuenta que te pueden cobrar 3 euros al mes, tienes que tener los mismos servicios que cualquier otra cuenta, y es más, y yo he conseguido que sea 0 euros, gracias a que si te hacen un informe de vulnerabilidad económica en el ayuntamiento, que es cobrar menos, o sea, para ser vulnerable económico, bueno, aquí tengo unos datos de pobreza, que bueno, son los que marca la ley, digamos, a ver si os encuentro, que lo tenía todo colocadito, pero, a ver, un poco de paciencia, repetía directo, a ver, bueno, aquí está, que eso va, eh, el título de la charla era soy pobre, no idiota, bueno, cada uno que piense, pero pobre soy, porque la tasa de pobreza, en el 2021, decía que el umbral del río de pobreza es de 9.535 euros, de renta per cápita, o sea, por ejemplo, el país que más renta per cápita tiene, creo que Luxemburgo, con 117.000 euros, el que menos, no sé, pero vamos, en España el umbral de pobreza, está establecido, en el 2021, que ahora con lo que ha subido la vida será más, pues como 9.535 euros, pues yo como no cobro esa cantidad, soy pobre, ya está, no, eso es, es indudable, y como yo, pues los que cobran el ingreso mínimo vital, pensiones no contributivas, pensiones debilidad, y todo el que no llega a esa cantidad, y, y entonces, bueno, pues, lo, lo que te tocan los cojones es que encima que eres pobre, pues el banco te cobre, pues el banco te cobre, porque tú tienes que tener una cuenta en un banco para cobrar la pensión, o para cobrar lo que haga falta, ¿no? Te obligan, ahí entra, ahí entra eso de, bueno, y por qué no te abres una cuenta online, y porque son gratuitas, y por, o es que, hola, buenas, hola, buenas, hola, buenas, hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues el rollo es ese que, ¿por dónde iba? Ah, bueno, sí que, que al ser pobre, pues que, que, pues que, que tú tienes que cobrar a través de un banco, no es que haya, no es que te llegue un cheque a casa, que por cojones, el banco es el que te pone las condiciones, ¿no? Y te dice, oiga, usted tiene que cumplir todas las condiciones, porque si no le voy a cobrar unas comisiones, y entonces, pues lo que hablábamos, que yo se oía, no sé qué, una cuenta de pago básica, no sé qué, ya me puse a investigar, y efectivamente, está el Real Decreto de miércoles 3 de abril del 2019, que va a hacer cuatro años, que entró en vigor a los 20 días, el 25, para ser exacto, de abril del 2019, mira como lo de los portugueses, creo que es, pues el 25 de abril, desde el 25 de abril del 2019, los bancos están cobrando comisiones, a la gente que no llega al umbral de pobreza, por el morro, o sea, a mí el año pasado me cobraron, yo, y eso que, aquí tengo, a ver, el banco, mira, sí, esto que nos lo mandan a todos, que dice, estado de comisiones, pues estado de comisiones, 124 euros, 124 euros con 19, y porque yo tengo la suerte de que en un trimestre no me cobraron, y este es el famoso papelito que he hecho, que desde, me debería poner la gafa, que bueno, que soy muy coqueto, que desde marzo, del 1 de marzo del 2023, me comunica el banco, que las comisiones van a pasar a ser, cuarenta y nueve euros trimestrales, así, unilateralmente. Bueno, pues ahora, y entonces, pues, pues ya fue, creo que la gota que colgó el vaso. Investigando un poco, me enteré del Real Decreto ese, me puse a leerlo, bueno, es un poco coñazo, y no me voy a poner a leer el Real Decreto, pero bueno, el que quiera que se lo lea, el que lo interese, pero más o menos las condiciones para que no te cobren son, no puedes tener más cuentas que una. Entonces, lo primero que me dijo el banco fue, ya, pero es que tú ya tienes una cuenta. Al tener una cuenta abierta, tú ya no cumple las condiciones. Y yo dije, bueno, pues la cierro y abro una nueva. Y yo dije, bueno, no tienes más en otros lados, no, pues no, bueno, tal, bueno, me conocen un poco, ¿no? Entonces me dijo, bueno, pues lo primero que tienes que hacer es escribir al servicio de atención al cliente, formulario del servicio de atención al cliente del grupo de Uchebank de España, ¿no? Me voy a poner las gafas. Disculpa, ¿qué tenías? ¿La cuenta en Uchebank? ¿Qué es eso? Sí, la tengo en Uchebank, pero porque yo te he explicado antes que yo la de la cartera la tenía en caja postal y lo absorbió el Uchebank, por eso. Y porque tengo la oficina más chula de Santander, es el Paseo Pérez a 15. Claro, y el tío de allí flipaba y decía, ¿qué? Cuéntales, no sabía ni qué era. De todas formas, no me han tratado más, no puedo decir qué más, a ver, me he tratado como a cualquiera. Soy un cliente, lo único que, o lo desconocían o hacían que lo desconocían. Pero bueno, yo me dijo el tío, el de allí, se llama Álvaro, bueno, no sé si es interesante, ¿cómo se llama? Pues he buscado más, ¿no? Escribí, tengo la cuenta en el banco de que era caja postal y se integró, cobro una pensión no contributiva y tengo los recibos exiliados, pensión no llega a los 600 euros, que es lo que te dice el banco que tienes que cobrar como mínimo para no cobrarte comisiones. Existe la decretación del año 2019 porque se establece un régimen gratuito de cuentas de pagos básicas, habla de cuentas nuevas. No se dice que por tener una cuenta no se pueda cerrar y abrir una nueva. Bueno, al final ni siquiera he tenido que cerrar mi cuenta, ellos me han hecho las gestiones para, yo mantengo el mismo número de cuentas y por eso te digo que tampoco puedo hablar. Y bueno, y me contestaron. Me contestaron y me dijeron, a ver, aquí está, me contestaron esto, que dice, distinguido, distinguido, ¿eh? No te creas que... Soy distinguido, señor de la O... En su día era reverendo hasta que dije que no, me ponían las cartas RVDO durante mucho tiempo, te lo juro, y ya le dijo un día, oye, esto es de RVDO... Mira, es la hostia, pero bueno, es que... Bueno, pues me contestan. Distinguido, señor de la O... Nos dirigimos a usted en contestación a su atento escrito de PECA del 23 de noviembre del 22, recibido por este Servicio de Atención al Cliente de Sememaría Taratata. Dicho esto y sentándonos en los hechos detallados en su escrito, realizadas las comprobaciones y consultas oportunas, podemos confirmarme la resolución favorable de su solicitud, en virtud de la cual su oficina habitual está gestionando la apertura de una cuenta de pago básica exenta de comisiones. Pues bueno, pues vale, esto parece victoria, ¿no? Que he ganado. Y entonces, pues luego, mientras el tiempo que se ha arreglado esto, me pusieron otra vez, me mandaron dos papelucos de comisiones, a mí normalmente me cobraban las comisiones cada tres meses. Entonces, a los que le cobran comisiones, te lo cuento. Y eso me da cuarenta euros. Esta fue la última que pagué, que fue en octubre. Liquidación, total, valor, quince del diez. Pero luego yo me pusieron una en diciembre, veintitantos euros, y otra en uno de febrero, creo, de otros veintitantos, porque iba a ser, bueno, pero al final ese dinero, que ascendía a cuarenta y seis con cuarenta y dos, me lo han devuelto. O sea, me, aquí pone el proyecto, el rollo este, liquidación de intereses, comisiones, no sé qué, y no es menos, sino que es más, a mi favor, los cuarenta y seis con cuarenta y seis con cuarenta. Bueno, entonces, pues, a partir de, se supone que a partir de la fecha que recibí esa carta, pues dejaron de cobrarme comisiones, de cobrarme comisiones, a partir del catorce de diciembre de 2022. Y eso, y luego, pues parece que he ganado. Durante dos años, no, mi cuenta sigue siendo la misma, voy a pagar los mismos recibos, y lo único que no me va a venir cada tres meses es un menos cuarenta y nueve. Entonces, pues lo voy a joder, doscientos euros anuales al banco, que si lo multiplicamos por el millón de personas que yo calculo que cobran el ingreso mínimo vital, pensiones no contributivas o gente que se le están metiendo en este paquete, pues lo único que hay que hacer es, expanderlo, y que la gente, bueno, ahora te contesto lo que quieras. Y entonces, bueno, eso sí, hace falta una documentación, que también voy a explicar, que no es muy complicada, pero la documentación que yo tuve que entregar, pues, el formulario ese que os he leído de atención al cliente, un informe de acreditación de vulnerabilidad económica, esto se va al ayuntamiento de turno de cada uno, se solicita en el registro que te lo haga el asistente social, y si tú cumples el requisito, que yo, ahora de ser ganan menos de ese salario mínimo interprofesional, está en 1.080 euros en 14 pagas, pues el 75% de esos si ganan menos, o sea, que hay mucha gente que está cobrando el IBI, y el que, o sea, que no llegan a eso, o sea, si les están cobrando comisiones en su banco, les están robando. Sí, claro. Tienes que acreditarlo, sí. Luego la composición de la unidad familiar de cada uno, pues, pues si encima sois más personas, pues se supone que hay que dividir entre dos, porque es, si tú cobras una pensión no contributiva y tu mujer no trabaja, pues a ella le dan una parte del ingreso mínimo vital, pero vamos, que son 600 euros, entre dos son 300, lo que ingresas, más o menos, o 350 por cápita, o sea, que encima tienen menos, y si tienes hijos no sé lo que te dan, pero bueno, que no llega nunca a los 700, a los casi 800 ahora, que es el 75% del salario mínimo interprofesional. Luego también tienes que presentar, bueno, la presentación en el registro que he dicho, para depender del ayuntamiento, para que te dé ese papel, primero tienes que ir al registro y decir, oiga, quiero que me den, o una cita, o quiero que me den un papel, declarándome vulnerable económico. En el caso de Santander es esto. Esta es la contestación. Aquí está, número de expediente, el informe, tal, tal, de situación financiera, y lo que pone aquí. Valoración de situación de vulnerabilidad. Según las características socioeconómicas comprobadas, la valoración de la unidad familiar es vulnerabilidad socioeconómica a no superar los umbrares de renta establecidos. Lo que he explicado antes de esto. Este papel también se entrega. El empadronamiento me solicitan a mí. Y bueno, esto también es fácil, un certificado de los ingresos que tengas anuales. Es decir, por dónde te vienen los ingresos. Y lo saben perfectamente. Porque en el banco sabes de qué cobras, si cobras un IBI, un tal, pero bueno. Sí, pero el papel es este. El papel es un informe, en mi casa, del ICAS. A ver dónde está. Con lo juro que lo te haya todo colocado, ¿eh? Este dice... O sea, el ICAS, Isabel Tocino, jefa del Servicio de Acción Social, certifica que, según consta los datos sobrantes, don Enrique de la Ochan, con domicilio Santander, figura como preceptor de una pensión no contributiva de la modalidad de invalidez. Que le da derecho a percibir 12 mensualidades, más dos pagas extraordinarias. A fecha presente certificado, percibe mensualmente la cantidad de 421 euros. Esto es cuando tienes pareja. Si no tienes pareja, al menos. Y, aparte de eso, luego te aplican un 15% más. Ahora, por el rollo de la guerra, todo el rollo este. Pero este año, no nos han subido la pensión un 15%, los de la no contributiva. Porque si echas cuenta, seguimos con el 15% igual, pero hay que restarle el 8,5%. Que han subido las otras pensiones. O sea, nos han subido. Ahora, por la guerra, solo nos dan, el año pasado, un 15%. Este año, un 15%, menos un 8,5%. No, un 6,5%. Han hecho ahí una... Como nos siguen dando 15, que es más del 8,5%, pues han hecho ahí un... ¿Sabes? Un revoluto de las pensiones, pero las pensiones no contributivas son 400. Individuales, creo que es menos de 400 pavos. A ver cómo vive alguien con 400 pavos al mes, pero bueno, es lo que hay. Y poco más que deciros. Que bueno, que... Que, a ver... Ya está. Pues eso, lo que hay que hacer, lo que... ¿Cómo se logra? Pues muy fácil. Cuando te llegue el próximo recibito de que te van a cobrar comisiones, te imprimes el Real Decreto, vas con él al banco y le dices, oye, mira. Hacer los papeles que he dicho yo que hay que hacer. Y... 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 Si yo lo he conseguido... Pues cualquiera lo puedo conseguir. O sea, si me... Si quiere, mira. Yo aquí está... Si lo quiere mirar, por que lo vea alguien... Ah, bueno. Y también quiero... El soy pobre no idiota, bueno, es un poco un... Digamos, un... Un elogan, ¿no? Sí. Claro, sí. Que... Que... También un poco homenaje al abuelo este de soy mayor no idiota, ¿no? El señor... Sí, sí. Que se llama Carlos San Juan. Que... Que... Parece ser que se reunió con la ministra y no sé qué, pero no es mucho caso al final... Pero... Bueno, pero... A lo mejor ha valido para alguien, ¿no? Pero... Hace lo que les hagan los cojones, los políticos ya sabemos cómo... Sí. Y nada, y eso por eso... Dije soy pobre no idiota. Y... 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 Lo único de eso que... Que... Pues no se ha hecho cuentas. A ver... ¿Cuántos millones de personas vulnerables hay en España que tengan una cuenta corriente? Todos. Porque todos tenemos que cobrar por una cuenta corriente. O una cuenta bancaria, perdón. Entonces, ¿a cuántos le están cobrando lo que no le tienen que cobrar? Pues a mí me lo están cobrando. En mi banco no había ninguna... Ninguna cuenta de pago básica hecha. Entonces, pues que cada uno que se mueva. O sea, yo... Es... Lo tengo explicado... Al dedillo. Creo que... Tú que eres profe, creo que... Si lo didáctico... Exactamente. Y... Y... Lo único que puedo ya mostrar es esto. Que ya... Digamos que esto ya es para... Para... Para ir al paseillo. Pues el contrato... Un contrato multiproducto. Esto es... Esto es un... Lo que te hacen cuando vas... Una cuenta, ¿no? Una cuenta bancaria. Que no se nos ve ni Dios, vamos. Pero... Lo importante de aquí es que pone... Producto. Cuenta de pago básica. Ahí. Y al final pone... Pone mi nombre también. Ok. Y al final pone... Ahí. Comisión de mantenimiento de tramo fijo. 3 euros mensual. Comisión de administración, 0 euros. Comisión de descubierto, 0 euros. Comisión de cuadernos, 0 euros. Periodicidad de devengo mensual. Pero el 0. Liquidación durante... Fecha valor. Eh... Gasto por reclamación de posesión de euros, 0 euros. Gasto de correo, 0 euros. Y... Y aparte, si te declaran... Esos 3 euros, te los tienen que devolver en el caso como es el mío. Si te declaran... Vulnerable. Económico. Ya está. No son 0 euros. Dos años, 0 euros. No son los 3 euros. Y... Pues bueno. Estoy... Esto. Hace unos días recibí del banco... La notificación que decía que la comisión de mantenimiento... En tramo fijo pasará a ser de 49 euros al trimestre. Estoy un poco harto de las comisiones del banco porque... Me las cobran porque ingreso poco dinero. Si eres... Eh... Titular de una pensión no contributiva, del ingreso mínimo vital... O de alguna pensión de menos de 600 euros... Los bancos, en vez de no cobrarte comisiones, te cobran comisiones abusivas... Por tener que cobrar, precisamente, la pensión a través del banco. Existe una cuenta de pago básica, pero... La gente no sabe de ello. Bueno, pues bien. Quiero comunicar que después de haber hecho unas gestiones... Que vienen reflejadas en el Real Decreto 164 barra 2019... Sobre cuenta de pago básica... He recibido la contestación de mi banco... Y dice que nos dirigimos a usted en contestación a su atento escrito... Dicho esto, y centrándonos en los hechos detallados y sus escritos... Realizadas las comprobaciones y consultas oportunas... Podemos confirmarle la resolución favorable de su solicitud en virtud de la cual... Su oficina habitual está gestionando la apertura de una cuenta de pago básica... Porque es que si la gente... Yo estoy seguro que todo el que le llega al puto recibo ese de que cobran comisiones del banco... Cuando abre la carta, que le llegue con carta en su casa... Seguro que se sube por las paredes... Y hay veces que... Yo, aparte, tengo otro problema, que es que estoy embargado desde hace 12 años por Hacienda... Que al rey... Se lo han perdonado... Pero a mí... Una multa que me pusieron por el morro y que me absolvieron en un juicio... Bueno, el caso es que estoy embargado por Hacienda... Entonces, cada vez que les salen los cojones... Saben que no me pueden quitar dinero de mi cuenta... Porque soy... Como los lobos... Estoy protegido... Porque como no tengo... No llego al salario mínimo... Pero... Me quitan 3 euros... 5 euros... 2 euros... 4... 7... Tengo que hacer recursos... Y me lo devuelven... Y me dan 2 céntimos de interés... Pero bueno... Eso será la charla de otro día... Pero que estoy hasta los cojones de Hacienda también... Yo... Yo... Y de los bancos... Claro... Es muy sencillo... Está el decreto... Que se lo lean... Si entras en... Dentro de... Las condiciones... Vas a tu banco y le dices... Mira... A mí no me... No me vuelvas a cobrar una puta comisión... Porque... Mi cuenta... Mi cuenta bancaria... Donde yo cobro... Lo que estoy cobrando... Me la tienes que hacer... Básica... Sí... Entonces... Me la tienes que convertir en básica... No... Pero es que usted ya tiene una cuenta que... Pues no... Pues ya hay un... Un caso por ahí... Que le han convertido la cuenta... Que se yo... O sea... Que a partir de ahí... Pues que no te cuentes milongas... Vamos... No tiene ningún problema... Y ya os digo yo... Que con el ingreso mínimo vital... Con las... Presiones no contributivas... Y con mucha debilidad... No llega ni de coña... Vamos... Fotos de estas dos cosas... En el real decreto... Si luego... En el real decreto... Lo buscas tú... Pero tú haces... Fotos de estas dos cosas... Ahí lo tienes todo... Los papeles no son complicados... Ni para... Ni para la persona novedad... Porque es un... Bueno... Sí... Puede ser un poquito... Como abrirte una cuenta... Y no conoces más gente... Que yo... Que se mueven... Entonces... En tus medios y demás... Y sabes que ahí... Que en vez de un informe a la asistente social...